Uruguay logró nueve medallas en los Juegos Panamericanos y superó la marca de Toronto 2015. La delegación más grande de la historia, conformada por casi 150 deportistas, superó lo hecho en los Juegos Panamericanos y estuvo cerca de su marca mayor, la obtenida en San Pablo 1963, en la que sumó 12. Uruguay se llevó, atento, una medalla de oro, cuatro de plata y cuatro de bronce. Y lo más sobresaliente de estos Juegos Panamericanos, obviamente, fue que recibimos una medalla de oro. ¿A quiénes? A nuestros remeros. El cuarteto conformado por Leandro Salvaño, Bruno Cetraro, Martín González y Marco Zarraute. Y Daro, que se la va a querer comer, porque va a pensar que es de chocolate, está con los medallistas de oro uruguayos. Muy buenas tardes de nuevo, Daro. No, no, chiquilina. Buenas tardes. No es de chocolate. Vení, estamos con Osvaldo, con Bruno y con Martín. Martín, quiero, por favor, esto no es de chocolate. ¿No saben lo que pesa la medalla esta? No, no, es impresionante. No, no, le había mordado cuando le había mordado el pecho al hombre que tiene la medalla puesta, chiquilina. Se lo pido, por favor. Osvaldo, muchas gracias primero por estos minutitos. Gracias por recibirnos. Estamos en el Montevideo Robin Club, que si hay un lugar que tiene historia de remo en este país, es este, ¿verdad? Definitivamente es el club de Cano, un club que se ha fundado en el 1873 y realmente es un club que ha tenido los grandes remeros de Uruguay y hoy por hoy tenemos a dos grandes integrantes del cuádruple par aquí de este club también. Así que es un club de Cano, un club donde también se practica, entrenan a la selección, así que contento de estar acá, ¿no? Chiquilina, es importantísimo lo que dice Osvaldo, porque no es que estos guris entrenan en un centro de alto rendimiento, con fruta hidrogenada que cae por tubos, ¿me explico? No, sino que entrenan, digo, remando literalmente, ¿no? No, sin duda, capaz que las instalaciones no son lo mejor comparado a potencia del primer mundo, pero están las ganas que le pone uno, que si uno lo quiere lo puede lograr y bueno, acá estamos. Chiquilina, ¿cuántos años tiene usted? Yo tengo 19, yo 21. ¿Y los otros dos bandidos que no están hoy acá? Leandro tiene 36, sí, 36, y Marcos también tiene 21. O sea, es variopinto también, no es que son todos chicos, está bueno, me imagino que eso los complementa de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, esa es la gran idea de este bote, ¿no? Ellos son la máquina, ellos son la máquina, la potencia, la Ferrari, y el otro es el que maneja esa máquina. Me encanta Osvaldo, Osvaldo los tiene totalmente... Y entonces esa cohesión nos permitió alcanzar el objetivo, porque realmente Leandro, que es un chico que ya había estado en la medalla ganada por Uruguay en el 2003, en un cuádruple par, también en plata, es un chico con mucha experiencia, que tiene mucha experiencia, tiene una dinámica especial para llevar adelante el bote. Y él tuvo en esta oportunidad tres hombres que son inmensamente fuertes, que son jóvenes, pero tienen una fortaleza no solamente física, sino espiritual, y un espíritu y un corazón muy grande para seguirlo y hacer la hazaña que, bueno, que todos sabemos, ¿no? Ganar la medalla de oro. Osvaldo los deja allá arriba. ¿Es una presión o también se disfruta tener un entrenador que hable así también de usted? Hace rato que estamos acá charlando y no ha parado dejarlos arriba. No, no, sin duda que no nos pone nada de presión arriba, o por lo menos yo no me siento presionado. Para mí siempre es un gusto entrenar con Osvaldo. O sea, los entrenamientos son duros y se trabaja con seriedad, pero siempre hay un momento para la risa y para jugar y molestarnos entre nosotros. O sea, aunque se hable muy serio así, fuera del agua no es serio, entonces hace un ambiente de extendido donde se puede trabajar mucho mejor, ¿no? ¿Cómo los recibieron cuando llegaron? Porque siempre vemos el fútbol, ¿no? Salimos cuartos y acá se prende fuego todo de 18, es una locura. ¿Cómo los recibieron? ¿Acá cuando vimos estaba todo decorado el club para recibirlos, digo? Sin duda, bueno, el recibimiento arrancó en el aeropuerto lleno de gente, familias, amigos, compañeros del club, familiares, y sin duda que fue algo maravilloso. Después ese festejo se siguió hasta el club, donde se prendieron con fuego artificial, todos los socios del club. Ah, tocan, ¿dónde? Sí, 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 sin duda. Y bueno, las chicas estaban bailando también. Ah, con paro sencillo y todo. Hubo una pincelante. Vení, quiero aprovechar, porque sé que estamos acá, sé que capaz que no está preparado, pero ¿podemos ver algo de dónde entrenan o de los lugares? Vamos arriba, vamos a caminar. Pedrito, si querés, vos también. Vamos por este lado, porque justamente, Chiquienas, me siento un deportista más, me siento parte del equipo de Remo. Espero que no se estén riendo de esto que acabo de decir. No sean tan atrevidas de reírse. Quiero que sepan que acá están mirando el programa, entonces vieron que venimos para este lado y empezaron a huir despavoridos. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Están entrenando, maestro, buenas tardes. ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es la rutina? Bueno, ellos trabajan fundamentalmente en el gimnasio muy fuerte, hacen ejercicio con peso móvil o con peso libre. Trabajan haciendo arranques, sentadillas, media arrancada, pecho. Trabajan un poco con las jaulas y bueno, y generalmente eso es lo que hacen, esos son los ejercicios básicos de Remo, ¿no? Lo que pasa es que estos chicos trabajan cinco veces a la semana en el gimnasio mínimo. Entonces la base de la preparación, la base de la preparación es el gimnasio y como... Y aparte el remorgómetro, porque nosotros carecemos de agua, o sea, somos... ¿El qué? Carecemos... No, no, el remorgómetro. Remorgómetro. Atá, me muero, mostrame el remorgómetro que me vuelvo loco. Esta es la tortura, esta es la máquina. Esta es la tortura, ¿no? Es tan gracioso. Esta es una máquina donde nosotros, aparte de entrenar, nos da las condiciones que tenemos, hacemos test para saber cómo estamos ubicados, ¿no? Metele con cuidado, te lo pido por favor, que sos un campeón, ¿eh? Lo que me falta a mí es... ¿Ahora qué? Vení, decime qué. Al Croft le están metiendo muchos remorgómetros, metieron últimamente, sí. Remorgómetro, me encanta. Pará, vení, porque es increíble. ¿Qué te dice ahí? ¿Qué te dice ahí? Bueno, acá tenemos el tiempo transcurrido. Esto es un promedio que te dice en cuánto tiempo realizás los 500 metros. Este es un promedio general de toda la distancia en cuanto estás haciendo los 500. Y esta es la cantidad de remadas que haces por minuto. Y después podés variar las pantallas, la forma, la gráfica de cómo haces la fuerza. Entonces, ahí está, ahí salís, tenés el menú para elegir y programar lo que tú quieras. Solo remar. Esto, vení, esto en tu época no existía. Esto no existía. Había uno que era una tortura. China, era peor que esto. Todo hierro, todo. Terror, no. Esto es una máquina genial porque uno puede medir la capacidad fisiológica de la gente. Y a nosotros principalmente se nos facilita porque hacemos un deporte donde no tenemos agua. Lamentablemente en Uruguay estamos con problemas de agua siempre porque todos los fines de semana no tenemos alerta. Todos los fines de semana no tenemos alerta. Y cuando vamos, entrenamos en el río Negro, sube la corriente o bajan de... Abren las compuertas y bajan los palos. Si vamos a Melilla se nos va el agua. Entonces, se pone difícil. Si estás corriendo atrás... Es una cosa muy curiosa eso. Para nosotros lo mejor acá es poder entrar en los lagos de Carrasco. Esperamos que después de este trabajo, de esta obtención, podamos tener un poco más de apoyo para poder hacer un centro de entrenamiento para la federación ahí. Que sería ideal para poder seguir creciendo. Porque esta labor que han hecho estos chicos puede sumarse mucho más. Para el próximo Panamericano podemos ir por más. No lo vas a decir, vos lo digo yo, Cáceres, si lo estás escuchando, es un lindo momento, ¿no? Para abrir una puertita ahí. Y este es el momento, ¿no? Es el momento de tener un centro de alto rendimiento ahí que involucre a Remo y Canotaje. Sería fabuloso, ¿no? Porque estamos los dos deportes que somos los dos deportes del agua. Es un lugar maravilloso para entrenar porque está cerca de todo. Ahora te voy a preguntar algo porque yo el año pasado entrevisté a dos dementes que querían atravesar el Pacífico. A Remo, quiero saber si es posible. ¿Dónde estarán ahora, mis amigos? Sí, decime, Vale, te escucho. Yo lo único que quiero preguntar, me interesó mucho esto, tengo un par de botijas ahí, quiero llevarlos. ¿A qué edad se puede empezar? ¿A qué edad? Ahí va. Vale, Tanco, en la mesa tiene niños que quiere básicamente que hagan algo y no estén corriendo en su casa volviendo la loca. ¿De qué edad, a qué edad es más o menos pueden empezar? A partir de los 10 años, depende mucho del tamaño, ¿no? Pero de 10, 11, 12 años se puede pensar perfectamente. ¿Ustedes arrancaron más o menos de esa? Yo arranco a los 13. ¿A los 13? A los 13 y arranqué allá en el Pinar, yo vivo allá en la Ciudad de la Costa. Y arranqué a los 13 y me acerqué al club de Remo. Y empecé a remar, empecé a remar y los resultados empezaron a llegar solos. O sea, las cosas se dieron por ir entrenando e ir apasionándome cada vez más por el deporte. Menos mal que te arrimaste, nene, mirá si no te arrimaba. Sin duda que sí, por suerte me caí ahí en el club de Remo y me fue súper bien. ¿Estudian, trabajan algo? Estudio, yo estoy terminando la carrera de licenciatura en Imagenología, este año es el último, pero está, se va a extender al año que viene por el tema de todos los viajes que estamos. Sos un Rolling Stone en la facultad, sos una estrella de rol. Ahora sí, pero vamos arriba. Te encanta. Chiquilines, muchísimas gracias a los tres, esperemos que esto sirva también para darle maneja al deporte y para que abran un montón de puertas. Gracias por recibirnos, ahora me saco a la campera y me quedo entrenando un poco. Claro, sí, sí, está muy bien. Si me pagan el día en el club. Sí, debería. Hay que pagar el día, ¿no? Te creemos. Si me pagan el día. Está muy bien, está muy bien. Entrená tranquilo que nos tenemos que ir. Adriana da Silva, listo. No, 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 no.